Bienvenidos a Bata chicos y chicas, la joya costera de Guinea Ecuatorial. En este vídeo te llevamos a un recorrido por el impresionante paseo marítimo de Bata, el río Ekuku y su lonja pesquera. Empecemos con el vídeo. El paseo marítimo de Bata es una obra maestra de infraestructura que se extiende a lo largo de 15 kilómetros desde la playa de Ucomba hasta Iubú. Desde esta zona del país puedes disfrutar de las vistas panorámicas del océano Atlántico, mientras paseas por este hermoso bulevar, ideal para relajarse y disfrutar de la brisa marina. Esta es una de las muchas zonas que tiene el paseo marítimo, pueden ver las escaleras aquí para bajar hacia adentro de la mar y aquí es donde dejan los pescadores sus cayucos para cuando estén listos para adentrarse en la mar. Como pueden ver, este es un cayuco artesanal, estoy dentro del cayuco artesanal. Hay varios tipos de cayucos artesanales. Este es de tamaño medio, de hecho como pueden ver justo a mi izquierda hay uno un poco más pequeño y suelen haber muchos más grandes. Incluso hay algunos que logran ponerle, adjuntarle un motor a sus cayucos para hacer más fácil la movilidad en el agua. Y luego justo dentro del cayuco tengo una red y tengo unas cuantas cuerdas para atar, para darle estabilidad al cayuco. Esta es una red típica artesanal también. Estas son las redes que usan los pescadores para poder fondear en la mar. Muchas de las veces el procedimiento que siguen es, van a la mar, lo fondean, lo dejan ahí durante unas horas o unos días, ellos regresan a la ciudad y después de unos días regresan a la mar para poder recuperar la red con los peces. Y así es cuando lo traen a la orilla y lo pueden vender a los comerciantes. Si queréis saber más sobre cómo pescar y cómo es el procedimiento de pesca en la región continental, tengo un vídeo ya hecho. Pueden mirar, sigan el enlace que tengo aquí arriba para poder mirar el vídeo completo y saber más. A lo largo del paseo encontrarás la icónica Tore de la Libertad. Un monumento de 63 kilómetros de altura con un restaurante circular que ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Varios restaurantes, el viejo puerto y al final del recorrido encontrarás la zona pesquera de Kuku. En otros países vas y hablas de feria y la gente se refiere a feria de atracciones por lo general. Pero en Guinea Ecuatorial cuando la gente se refiere a una feria se refiere a una feria de alcohol. Te vayas a donde vayas en Guinea Ecuatorial las vas a encontrar. Ahora a mí personalmente me gusta muchísimo esta porque está más organizada, tiene más vida, tiene más estilo. Pues esta feria es muy bonita, es muy bonita. Yo no soy muy amante de las ferias pero he de decir que esta feria hay de reconocer que esta feria es una feria sin igual. Nos estamos dirigiendo al puente rocoso, un rompeolas. Bueno, el que sabe español dice que es un rompeolas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esto es un rompeolas? Confirmado chicos y chicas. Hemos aprendido una palabra nueva. Gracias. Vale, entonces estamos dirigiéndonos a rompeolas. Podéis ver la arena blanca de la región continental. La región insular está hecha de arena negra. Hablemos brevemente de algunas diferencias entre el Paseo Marítimo de Bata y el Paseo Marítimo de Malabo. Extensiones. El Paseo Marítimo de Bata se extiende a lo largo de 15 kilómetros desde las playas de Ucomba hasta Iugú. Y aunque el Paseo Marítimo de Malabo no es tan extenso como el de Bata, ofrece un paseo panorámico con vistas impresionantes del océano atlántico. Atractivos. En el Paseo Marítimo de Bata destaca la famosa Torre de la Libertad, un monumento de 63 metros de altura con un restaurante circular que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. La mayor parte de los restaurantes del Paseo son privados. El Paseo Marítimo de Malabo es conocida por sus magníficas terrazas y locales gastronómicas que ofrece una variedad de comidas, desde platos tradicionales hasta internacionales. La mayor parte de estos restaurantes son del estado, pero están rentado por personas particulares. Chicas y chicos, estamos viendo el rompeolas en el Paseo Marítimo y vamos a ver unas rocas, ¿no? Vale. Tenemos la roca, tenemos la roca negra, la muy negra, que seguramente sea basalto. No soy experto en geología, lo poco que recuerdo de las clases en el instituto, que de eso hace mucho también. Pero bueno, puedo aventurarme, arriesgarme a decir que la más negra de todas es basalto y es la roca predominante en la isla de Bioco y en la isla de Arianobón, porque es la típica roca de las islas volcánicas. Después de nuestra clase inexperta de geología, nos dirigimos hacia la zona Ecucu, no muy lejos del famoso río. Hola chicos y chicas, seguimos en el canal de MatchBodyPunk, la única youtuber que vais a ver hoy, la top, top, top youtuber de Guinea Ecuatorial. No sé si lo he dicho bien, Max, pero bueno, allá vamos. Ahí tenemos el puerto. Este es el puerto de Bata. Es un puerto interesante, guapo, grande. Ahí tenemos a jovencitos pescando. Es pesca artesanal, obviamente. Tienen sus nilones con sus anzuelos. Tienen el cebo, lo preparan, enganchan el cebo al anzuelo y lanzan. Suele haber peces porque también entre los restos de comidas y cosas así, pues es un lugar en el que gusta. Es un lugar que gusta para los pescadores porque suele haber bastante movimiento. Disfruten un poquito de las barcas. Ahí podemos ver una barca, la más cercana que tenemos aquí. Tiene el motor, fuera a borda, que ayuda a impulsar la barca. Por privacidad de las personas, muchos son reacios a que se les grabe. Así que no hemos podido grabar a la gente de cerca. Hemos visto muchos tipos de pescado. Hemos visto langostinos, hemos visto gambas. Y aquí es donde tenemos a los chicos que te limpian el pescado después de comprarlo. Hay veces que no quieres ir a hacer ese trabajo en casa. Y aquí te lo limpian. Te lo limpian. Y lo puedes llevar ya troceado. Aquí vemos a más gente comercializando. Es un lugar bastante, bastante interesante. Tiene mucho movimiento. Nosotros, nosotros solemos llamar esto, nosotros llevábamos esto pájaros de Navidad. ¿Vale? Porque nuestra zona en Río Campo son pájaros que pasaban por ahí, frecuentaban el lugar por lo general en Navidad. Así que, esta es la desembocadura del Río Ecucu. Aquí tenemos el puente y debajo pasa el río. Las vistas son preciosas. ¿Vale? Aquí es un lugar de muchas corrientes, mucho movimiento y es interesante. El Río Ecucu está localizado en la provincia litoral. Es conocido por sus aguas tranquilas y su entorno natural exuberante. Este río es vital para la comunidad local, proporcionando agua limpia y siendo un punto central para la pesca artesanal. Mis impresiones, wow. Estoy sin palabras honestamente. Creo que Ginés ya lo ha dicho todo. Es un lugar precioso. Quiero tocar el agua. ¡Uh! ¡Qué fresquita! Está muy fresca. Me encanta. Deberíais venir a disfrutar de las vistas, a disfrutar del agua, a ver a los pescadores salir de la mar. Es muy bonita, la verdad. Me encanta. Os animo a que vengan a visitar la región continental. Es un lugar que lo vale. Pasar tres o cuatro días aquí vale la pena. Así que sigan mirando. Hemos salido ya de la zona pesquera. Y justo después de la zona pesquera, a nuestra derecha tenemos una feria. Como os estábamos diciendo anteriormente, la feria aquí se considera un conjunto de bares en donde la gente viene a beber y comer. Así que miren, tenemos una justo a nuestra derecha. Bueno chicos, aquí esta vista es de lo mejor. Es hermosa. Hay un patio y pueden ver unos cuantos mini cayucos, cayucos súper pequeños a mi derecha. Y ahora estamos en el puente Ecucu. Esta es una autovía. Mira cómo pasan los coches con muchísima velocidad. Pues, como pueden ver, ya más de cerca, estos son los restos del antiguo puente. Seguramente. Porque de hecho, pueden ver que en ese extremo están los restos de cemento del antiguo puente. Y en el otro extremo como que ya está totalmente roto. Pueden ver a mi izquierda unos cuantos pescadores preparando su red para salir a la mar. Preparando su red para salir a la mar. Creo que este era como una especie de mural que se puso aquí para poder contener o detener el agua o la presión del agua. Justo en esta pared podemos ver unos cuantos. Mira uno aquí subiendo hacia nosotros. Se ven sabrosos. Esos no se comen, ¿no? Y es muy relajante, ¿eh? Estar aquí. Bebe el agua. Ver los cayucos. Ver a la gente haciendo sus faenas diarias. ¡Wow! Es súper relajante. Bueno, chicos y chicas, ya habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Chicos y chicas, miren con qué nos hemos encontrado. Un corazoncito. Pues parece ser que dos enamorados estuvieron aquí, jurándose amor eterno. Qué romántico, de verdad. Y aquí hay unas letras. Honestamente, soy incapaz de distinguirlas. Creo que esta es una N. No sé. Soy incapaz de leerlas y de distinguir. Eso sí es una A. Eso es una I. Eso es una L. Lía. Lía. Pues eso. Amalia. Ya esa es una M. Esa es una A también. Pues sí, es Amalia. Probablemente, I love Amalia o algo así. Ya. I love Amalia. Algo así. Qué bonito. La persona se tomó su tiempo o las personas se tomaron su tiempo para crear esto. Muy bonito. Lo hicimos. Lo hicimos. Muy pocas personas llegan aquí, eh. Da mucha pereza, honestamente. Tener que llegar hasta aquí. Pero es muy bonito. Súper bonito. Me encantan las vistas, la verdad. ¡Gracias!